Hay una unción aquí cayendo sol Frimí llenándome, saciándome, sé Hay una unción aquí cayendo sol Frimí llenándome, saciándome, sé Mi espíritu y mi alma se está llenando Con el poder de tu Espíritu Santo Mi vida nunca jamás será igual Señor, mi espíritu y mi alma se está llenando Mi vida nunca jamás será igual Hay una unción aquí cayendo sol Frimí llenándome, saciándome, sé Hay una unción aquí cayendo sol Eso es